Núcleo Forerunner protegido. Ronda completa. Ronda final. Se acercan Prometeos. Objetivos Soldier activos. Ronda final. Ronda final. Ronda final. Derriba de Soldier. Suministros disponibles de nivel 6 Prometeos en camino detectados Jefes míticos detectados Suministros disponibles de nivel 7 Suministros disponibles de nivel 5 J.K. En el C Julio, gordo Derrabo del Warden Eterno ¡Gracias! ¡Gracias! Suministros disponibles de nivel ocho. Quedan dos minutos. ¡Gracias! Suministro confirmado. ¡Mierdes incompetentes! ¡Piensa bien, último movimiento! Rondas completadas, Spartan. Simulación terminada. ¡Soldier me apunta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!